SM Radio, contenido inteligente. Un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador, Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Suscríbete al canal! Esta será nuestra respuesta. Pero el fondo es lo que acabo de exponerles. Ese es nuestro planteamiento de fondo. O sea, producir más en América del Norte y en toda América y cambiar la política que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, durante años fue el llamado Plan Mérida. Fíjense cómo querían resolver el problema. Entregándonos helicópteros, artillados. ¿Para qué queremos nosotros eso? Ya estamos proponiendo que desaparezca ese llamado Plan Mérida. y que toda la cooperación tenga que ver con el desarrollo, con el bienestar del pueblo. ¿Saben qué sucedía? También esto para los jóvenes, porque en los medios no se informa sobre esto. El embajador de Estados Unidos, en México, el que estuviese en turno, se tomaba la foto con un alto funcionario de México entregándole helicópteros y armamentos. Ese era el plan migratorio. No queremos eso. Y afortunadamente hay sensibilidad. Nos han escuchado. He hablado con el presidente Biden sobre este tema. Con la vicepresidenta Kamala Harris, que es también muy sensible y que ha ayudado bastante en mejorar las relaciones para atender el fenómeno migratorio. Acaba de estar el asesor principal de seguridad del presidente Biden, el señor Sullivan. Y hablamos como tres horas del tema. Y vamos bien. Buscando el acuerdo. Desde luego hay estas diferencias que tienen en Estados Unidos. Pero independientemente de esto, tenemos que ir al fondo, a lo estructural y proteger derechos humanos. Y vamos bien. ¿Cómo fue la relación con el presidente Donald Trump? Todo. Lo que se trató. Y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política. y cómo, afortunadamente, con el presidente Biden, hemos podido entendernos. ¿Qué cambios se esperan con Pemex después del accidente hace unos días? Paró casi una cuarta parte de su producción. ¿Van a cambiar las proyecciones de producción de crudo para este año? ¿Van a inyectar capital para recuperar daños o mejorar las instalaciones? ¿Y qué plan tienen si realmente con las condiciones climatológicas no pueden comenzar a funcionar otra vez el día lunes? ¿Otra vez? Que habían dicho que iba a comenzar a hacer su funcionamiento normal el día lunes. ¿Qué va a pasar si eso no es posible? Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono porque el propósito que tenían los gobiernos neoliberales era que Pemex se arruinara para poder privatizar el petróleo. Era el plan principal. Arruinar a Pemex y arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana, se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba porque en 14 años consecutivos se cayó la producción. 14 años y llegamos, se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más cruz. Hasta podríamos mostrar, no sé si tengan la gráfica de la caída. Bueno, lo puedo explicar, en 1994 fue la producción mayor en la historia del petróleo. Tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. Pero a partir de ahí, porque para llegar a eso, echaron a perder los campos y afectaron el yacimiento principal, el más grande, el más grande, cantarela, porque para sacar petróleo sin recato, sin cuidar el medio ambiente, sin pensar en el futuro, le inyectaron a los pozos nitrógeno para sacar más. Y esto con el tiempo produjo que los pozos petroleros se contaminaran con gas y se tuviese que quemar gas como nunca se había quemado. Un gran desperdicio. Entonces, después de tener tres millones cuatrocientos mil barriles, empezamos a caer. Y nosotros agarramos en un millón setecientos mil, la mitad de la producción máxima. Y ahora, estamos rescatando a Pemex, porque también lo que hicieron los corruptos del neoliberalismo, apoyado por los medios de información y por la prensa especializada en finanzas y en petróleo, nacional y extranjera, que nunca dijeron nada. Bueno, toda la inversión de Pemex en el periodo neoliberal la orientaban al norte y a los campos de aguas profundas para beneficio de las empresas. Entonces, no se extraía más petróleo, se gastaba más. ¿Qué hicimos nosotros? La inversión la orientamos donde está el petróleo, en tierra y en aguas someras, en el sureste. Y estamos bajando el costo de extracción. Ya estamos extrayendo petróleo a un costo de cuatro dólares barril y el promedio es de diez y doce dólares de extracción. Por la mala planeación, porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas y hacer negocio. Lo que predominaba era la corrupción. Entonces, ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en aguas someras. Estamos sacando adelante a Pemex y a pesar de ese accidente se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos. Este año vamos a terminar con un millón ochocientos mil barriles promedio diario. Y ya también establecimos como meta no extraer más de dos millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México, porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel. Vamos a darle valor agregado a la materia prima. Por eso estamos construyendo la nueva refinería esta que se inunda cada rato. ¿Por qué no pones este...? ¿Por qué no pones...? Es que es muy interesante. Miren el coraje que tienen nuestros adversarios. El de los tuits del... Sí. Porque no hay que estarse enojando. Les está quedando padre el lago de Dos Bocas. Ay, no sabía yo quién era. La refinería de Dos Bocas, ¿será submarina o no será? ¿Cómo? Ah, este es caricaturista. ¿De qué periódico? Financiero, economista, reforma, universal, no, ni menos jornada. Los mejores caricaturistas, geniales. Los moneros. Bueno, no olvidamos nuestro gran caricaturista, Antonio Helguera. Creo que ayer cumplió dos meses de su fallecimiento. Y son de lo mejor, de lo mejor. No, pero estos no. Este otro es... Entonces, quiero felicitar a la 4T por haber recuperado el lago de Texcoco. Que no es Texcoco, es Dos Bocas. Oh, eso es lo otro, ya no lo digo. Bárbara Tijerina. Una representación más de la 4T. Devastación, destrucción, improvisación. Malosos. Los de la 4T. Luis María Calderón, esta me suena. ¿Es la hermana del expresidente? Ah. Alguien que me informe, si este fluido es petróleo, que se refinará en Dos Bocas. Pues ese es el sitio, Dos Bocas. Así estamos aquí. Por eso, decía yo que son síntesis apretadas. ¿De quién es quién en las mentiras? Bueno, pero yo creo que te contesté. Pemex va a seguirse fortaleciendo, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Hay, en el caso de él, ¿por qué no pones? También, es que es muy ilustrativo todo esto. Es pedagógico. Contigo, Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En Guimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad, con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo, a solo 20 minutos de Querétaro, en Guimilpan. 442-604-7615. 442-704-7615. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un desastre natural. La desaparición del Fonden, el desvío de sus recursos, no es un desastre natural, sino provocado. Lo retoma del periódico del Reforma, que es lo mismo. Este señor, Claudio González, se benefició con la privatización de la industria eléctrica, porque su papá se quedó con una empresa, con una termoeléctrica en la Huasteca Potosí, que hasta hace poco acaba de vender. ¿A quién creen ustedes que le vendieron los X González la termoeléctrica? A Iberdrola, de España. Ayer decía yo, por los que apostaron a las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, después de ese huracán, hoy ya está restablecido el servicio de energía eléctrica, en toda la zona afectada, ayer, hoy termina. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los neoliberales corruptos, como estos, querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocios ellos, porque lo único que les interesa es el dinero. Y ayer decía yo, ¿dónde está Iberdrola ayudando? Porque es mucho cinismo estar poniendo un mensaje en Twitter hablando de que no se atiende a los damnificados cuando ellos que se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica no hacen nada, se dedican nada más a robar. Son unos corruptos. Pero ya que estamos en esto, vemos lo de Anaya, porque dicen algunos, ¿no? ¿Para qué el presidente le da tanta importancia a Anaya lo eleva, lo está posicionando como el gran dirigente opositor? Y ahora sí que, como lo diría Anaya, ya lo está proyectando para ser el candidato del 2024. Miren, esto de Anaya, todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y también para los que no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas. Los medios estaban totalmente controlados en México. con honrosas excepciones. La gente no sabía. Bueno, uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos. Está hablando de que hasta paisanos. sanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Bueno, y el opositor entonces era el PAN, pues entendieron y uno de los dirigentes principales era Diego Fernández de Ceballos. Cuando se hace el fraude en 1988, Diego era diputado y es el que sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales para que no se investigara nada cuando se impone a Salinas y a partir de ahí viene una relación estrecha, mucho, muy estrecha. Ya no hay diferencias entre el PRI y el PAN. es el PRIAN. Viene luego terminando Salinas, esto es para los jóvenes, viene el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en campaña. y cambian de candidato en el PRI y postulan a Ernesto Zedillo, esto en 1994 y el PAN postula a Diego Fernández de Ceballos y por el lado de la izquierda después del fraude del 88 va el ingeniero Cárdenas de nuevo como candidato, tres candidatos del ingeniero Cárdenas, Zedillo y Diego se lleva a cabo en la campaña un debate como Diego es parlamentario leguleyo leguleyo gana el debate sería bueno que se recordara a pantalla y se va a las nubes su popularidad empezaban en ese entonces hacerse encuestas y después de ese debate Diego 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 ¿qué creen que hace el señor Diego Fernández de Ceballos? Desaparece se esconde un mes esto se puede documentar claro con el apoyo de los medios y con otras acciones del Estado vuelve Zedillo a tomar fuerza y triunfa Zedillo en ese entonces se da a conocer de que Diego había recibido unos terrenos en Acapulco llamados Punta Diamante que se los había entregado el gobierno del PRI de Acapulco mejor dicho del Estado de Guerrero del finado no Ruiz Macío del finado Ruiz Macío José Francisco Ruiz Macío ojalá y Diego informara todo esto este sería muy interesante toda esta historia que yo estoy narrando y de manera resumida ¿qué pasa después? ¿qué pasa gana? ¡Gracias! 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 Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Le diste que no me iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía. Estás loca completa. Es mejor que no lo hagas rápido. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. ¿Ahora? Vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? El cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Tierra Noble-Jurquilla. El desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro. Y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble-Jurquilla. Recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo que es de los mexicanos a particulares. Esta es parte de la historia. Para los jóvenes, y ojalá y se... Nada más que... Netflix... No se interesa por estos temas, pero realmente son guiones... únicos. Este... Para series. ¿Qué es? ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente del equipo? ¿Qué es el equipo? ¿Qué es el equipo? No. Buenos días, presidente. El presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle primeramente a propósito de Iberdrola y todo este tema que se ha estado tocando de... cómo se ha estado revirtiendo y a propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Existe un proyecto de energía solar importante que listó el gobierno de Baja California, la cual se tuvo que llevar a cabo porque el hijo de Carlos Salinas de Gortari lucraba con la venta de energía cara desde Estados Unidos, perjudicando a los bajacalifornianos. Hoy hay un inexplicable retraso para esa autorización como parte de una estrategia de descalificación que ha emprendido Iberdrola a través de Carlos Torres Torres, que es al fil de Felipe Calderón, quien es consejero a su vez de esa empresa y cuyo objetivo es sabotear un proyecto tan importante para el norte del país y que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, al parecer no ha querido entregar aún el permiso de generación que resulta de una licitación pública hecha por el gobierno de Baja California en la que intervinieron 17 participantes. Usted, le pregunto si está enterado y a qué atribuiría que la CRE tenga este retraso sobre estas autorizaciones porque beneficiarían al pueblo de Baja California, más cuando en esta trama están estos apellidos tanto Salinas de Gortari como Calderón, y qué opina de esta situación. Esa es una licitación del gobierno de Baja California y sí son empresas que venden energía eléctrica en Baja California y están peleándose el contrato y hay denuncias, pero no me consta de que esté un hijo de Carlos Salinas. Ya tenía yo esa información, pero no tengo pruebas, de modo que no puedo emitir ninguna opinión. Bueno, ahí lo que tiene que hacerse es que la función pública y la Comisión Federal de Electricidad actúen con legalidad. Eso es todo. Porque también cuando se trata de estos contratos, entran en juego intereses y se culpan unos a otros. Los que quieren quedarse con el contrato, acusan a otros, entonces tiene que hacerse una investigación seria y actuar con rectitud. ¿Y no sería más conveniente que quedara precisamente en esta estrategia de soberanía nacional en el tema energético para que la Comisión Federal de Electricidad estuviera interviniendo de esta manera? ¿Va a intervenir la... ¿Pero para que precisamente no quedara en estos intereses privados? Es que hay una parte de Baja California que no tiene conexión eléctrica. O sea, toda la red nacional llega a todo el país, pero las Baja Californias no tienen red nacional. Y de eso depende el que tenga que comprarse energía. Se importa energía desde hace tiempo y por eso es este contrato para el abasto de energía. Entonces, se hizo la licitación, ganó una empresa de Nuevo León, pero el que tenía el contrato o la empresa que tenía el contrato es la que supuestamente... Se señala, se señala. Se señala. Se tiene esa relación. Sí, sí. Son presuntos. Sería lo mejor transparentar todo esto. Sí, sí, eso es lo que hay que hacer, pero no adelantarnos porque se tiene que saber. Y además, si hubo la licitación y ganó una empresa legalmente, pues hay que respetar el fallo, pero no nos adelantemos, hay que esperar. Ya seguramente está tomando nota el licenciado Bartlett, de lo que estoy diciendo, y Roberto Salcedo, de la función pública. Ok. En el segundo punto, presidente, le quiero presentar dos casos. Uno, que es una carta dirigida a usted de Daniela Pérez Torres. Se la voy a leer. Las cosas que resulten involucradas en las ilegalidades que se han realizado en mi juicio y que forman parte de este hilo de corrupción. Solo le pido que, por favor, pueda revisar mi asunto jurídico, porque lo que está en juego son las vidas y patrimonio de una madre y sus cuatro menores hijos, 11, 8, 6 y 5 años, que estamos siendo víctimas de corrupción institucionalizada a los más altos niveles. Una corrupción tal que el juez décimo tercero de lo familiar, de nombre Eduardo Vélez Arteaga, con contubernio con el juez interino del mismo juzgado tercer familiar, de nombre José Antonio Méndez Pliego, ordenaron que el día de ayer y continuando al día de hoy, se busque a mis cuatro menores hijos en toda la República, como si se tratara de niños secuestrados y se arranquen de mis manos como si yo fuera una agresora y no quien detenta su guardia y custodia y se entreguen en las manos de su padre, el notario Rodrigo Abascal, quien es su agresor, su violentador y victimario. Un hombre que está siendo investigado por violencia familiar y violencia contra sus hijos por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y quien ha ordenado un régimen de convivencia supervisada por esa misma. Asimismo, en esta misma orden, resulta claro que al no poder quitar la guardia y custodia de mis hijos, porque tendría que iniciarse un juicio incidental, lo cual implicaría tiempo y permitirme ser oída y vencida en juicio. Se inventó un término legal y otorgado los cuidados a mis hijos, casualmente en mi casa a su padre, con esto se logra un plan maestro de Rodrigo Abascal, con el de tantas veces se ha amenazado y quitarme todo, incluso buscar meterme a la cárcel. De orden familiar en exceso y abuso de facultades, arranca a los niños pequeños de los brazos de su madre, quien siempre lo ha cuidado y se despoja a una mujer de su casa para darle al señor notario sus dos propiedades en la Ciudad de México, no importando dejarme en la calle. Este hombre está denunciado por violencia desde el 2019, no ha podido judicializarse en la carpeta, porque todo el proceso ha sido entorpecido por una mano oscura que mueve los hilos del sistema judicial y de cuya erradicación usted ha hecho motor y legado en este gobierno. Le suplico atentamente que no desestime mi petición. Este hombre se ha atrevido a señalar como coparticipantes de su poder a miembros de su gabinete, que yo consideraría que serían incapaces de realizar algo así. Quizás busque desviar la atención de los verdaderos cómplices y terminar embarrando de paso a su gobierno. Esto es algo muy típico de una personalidad psicopática como la del notario Abascal. Se trata de un caso más de violencia de género. Yo soy una de tantas mujeres que hoy en día vivimos con miedo. Desafortunadamente mi caso tiene el agravante de haberme casado con un mexicano de alcances que tiene el dinero, los contactos para corromper a quien lo desea. Solo que en vez de ponerme de rodillas e implorar misericordia a los pies de este hombre con complejo de grandeza, he decidido plantarle cara. Temo por mi vida, la de mis padres, la de mis hijos, pero ya tomé determinación de pelear y deseo que Dios dé fuerza para no detenerme en esta lucha que es mía y de tantas mujeres más. Me pongo a sus manos para pedirle su ayuda y pongo a sus órdenes esta situación. Es una carta que le voy a traer una copia a través del vocero. A Leticia Ramírez, busquen la manera, la de atención ciudadana y ella la va a ayudar. ¿Qué postura tiene frente a esta situación de abuso, Presidente? Vamos viendo. Y Leti la va a atender para apoyarla. Gracias. Ah, bueno. Vamos con ahí. La compañía. Gracias. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, hace unos días le habíamos informado sobre esta situación financiera, esta crisis financiera que vive el Poder Judicial allá en el Estado como resultado de esta presunta corrupción de los contratos bajo la figura de asociaciones público-privada para la construcción de 21 ciudades judiciales durante la presidencia del exmagistrado Edel Álvarez. Hace unos días fue aplicado por Ministerio de Ley el retiro forzoso a una magistrada, mientras en otro caso la Justicia Federal denunció al Congreso local por el retiro forzoso justamente de otro magistrado. Todo esto que está sucediendo en el Poder Judicial allá en el Estado pues está generando una serie de incertidumbres, ya le había yo comentado, que se suma al cierre de 31 juzgados microregionales y familiares y esto ha provocado protestas por parte de colegios de abogados en diferentes zonas de Veracruz. Y bueno, pues por supuesto también está generando una crisis sin precedentes en lo que tiene que ver con la impartición de justicia y que está afectando pues obviamente a muchas personas que no tienen pues el acceso a ella. En la ocasión anterior cuando le planteé justamente este caso, usted mencionó que pediría un informe al gobernador del Estado, preguntarle si ya le dio ese informe, si ayer durante su gira pudieron platicar de esta situación, sobre todo para ver cómo se va a garantizar que realmente se sancione a los responsables de esta crisis de la justicia allá en Veracruz. Sí, no, ayer estuvimos viendo desde antier todo lo relacionado con el apoyo a damnificados, no salió ese tema, no. Y anteriormente no le había pedido. Bueno, pero qué bien que me lo estás recordando porque el martes va a estar aquí el gobernador porque estamos evaluando ya la situación de los daños, se va a tener para el martes el censo de los afectados por el huracán que incluye, también aprovecho para decir, es un censo que va a incluir también a municipios de Puebla y de Hidalgo. O sea, es Veracruz, Puebla e Hidalgo. Entonces, el martes vamos a tener este encuentro. Este encuentro es importante informar, decir, ya se hizo ayer, de que se va a ayudar, igual como se hizo en Tabasco. Se va a ayudar a todos los damnificados. Lo mismo, nada más que sin intermediarios se está haciendo por eso un censo casa por casa y los apoyos los va a entregar la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa de manera directa, sin intermediarios para que lleguen los apoyos a quien lo necesita y no haya desvío de recursos. Entonces, va a tocar el tema. Y justamente también en este mismo tema, el órgano de fiscalización del Estado ha determinado irregularidades tanto en una auditoría de legalidad a los mencionados contratos de estas ciudades judiciales con un presunto daño patrimonial de 90 millones en la cuenta pública 2019 del Poder Judicial del Estado. ¿Considera usted que la Auditoría Superior de la Federación debería de intervenir? Pues todo lo que es corrupción, todos esos contratos, los APPs, son asociaciones públicas privadas, se pusieron de moda durante el periodo neoliberal. Así se construían estas ciudades judiciales. Así se construían reclusorios, hospitales, edificios para oficinas públicas. Entonces, se daba el contrato a una empresa siempre vinculada a un funcionario del más alto nivel. Bueno, para seguir orientando, concientizando. el que llegó a ser secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto era con cuño de Carlos Salinas y sus cuñados de él de apellido Gerard. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra Noble y Joriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble y Joriquilla. 21 millones si no pensabas compartir, amor mío. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Leíste que no me iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía. Estás loca, es mejor que no lo hagas, Lando. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora, vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen, tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Tierra noble, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curiquilla. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra noble, curiquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de Ciudad, Casa Club, Lago Natural, Salón Privado, Capilla, Alberco Olímpica, Gimnasio, Sauna, Spa, Canchas Deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curiquilla. Veintiún millones si no pensabas compartir amor mío. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Le hice que no me iba a dar cuenta. Oye, no, no, la policía. Mira, estás loca completa. Es mejor que no lo hagas tanto. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Tu cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado. Hola Cristian, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar nuevamente en tu programa. Y aquí con muchos consejos para todas las mujeres para verse, sentirse muy bien. Bueno, yo soy la Miss Moon. Hoy estoy acompañada de... América. América. ¿Cómo estás América? Sí, gracias. Yo muy contenta que estés conmigo hoy. Porque bueno, lo importante hoy es que se vean bien, que se ejerciten, que no dejen de hacer ejercicios. ¿Por qué América? ¿Para sentirte mejor? Y bueno, y estrés para toda la vida, ¿sí o no? Tienes que hacer siempre ejercicio porque eso te va a hacer sentirte mejor. Yo tengo 49 años y estoy muy contenta con la mía. Ay no, tengo 48, 10 años. No, 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 tengo 48, te voy a faltar para cuantos años. Mari, ¿qué edad tienes? 16. 16 añitos. ¿Cómo te has sentido? Súper bien. Y lo importante de esto, ¿qué es? La elasticidad. Eso quiero que se les quede mucho a todas las mujeres, que lo importante de hacer ejercicio es querer tu cuerpo como esté. Muchas veces nos esperamos a bajar de peso, a esperarnos a que la dieta... No, no esperen a eso. Simplemente empiecen a bailar, empiecen a ejercitarse, porque si se quieren primero así como están, por añadidura van a estar cambiando físicamente. Y si yo empiezo a querer y abrazar mis piernas y darle, ¿qué? Besos a mi rodilla. Besos a tus rodillas. Y si lo hago con un tanto cariño, voy a quererme, voy a valorarme y voy a hacer las cosas con mucho amor para que pueda yo ejercitarme y sentirme mucho mejor. Desde ahí ya lo van sintiendo porque es parte del movimiento. El movimiento te va a generar que hasta abras bien los ojos. Cuando llegó a América, no había bien los ojos, traía ojos de qué? De oriental. Ajá. Y de esta manera empezamos a qué? A abrir más los ojos porque te dio más seguridad. ¿Sí o no, amor? Mucha autoestima. Mucha autoestima. La elasticidad también vamos a hacerla, ¿por qué? Porque depende mucho de que tengas postura también en tu cuerpo y sepas caminar. Ya hemos visto anteriormente, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas la que me siguen, las que me están viendo? Que cuando hacemos la elasticidad, estamos también generando otra parte de no tener selumitis, este, tener esa facilidad de que las piernas se ven mucho mejor. A ver, por favor, ábrete y abrimos el escuadra, América, para que vean. Ella no llegó así, ¿verdad, América? ¿Cómo llegaste, América? ¿Cómo llegaste? Tronca. Tronca. ¿Qué más? Ay. ¿Qué no llegaste? Ay. Batal. Batal, ok. Bueno, ahora, vean la elasticidad. Muy bien, América. Eso es lo importante, que no dejes de ejercitarte. Mujeres, no se esperen, vuelvo a repetirlo, no se esperen a bajar de peso. Empiecen por moverse, empiecen por bailar, empiecen por más actitud. Hay veces que yo veo las que traen peso, no se sienten a gusto, se nota. Es bien importante que la mirada es el reflejo de todo nuestro ser y nuestro cuerpo, ¿no? Ok, América, por favor. Ella baila conmigo, baila, bueno, con las, baila, este, varias cosas. Y ahorita lo que van a ver ahorita es su elasticidad, que le sirve para el pol, es muy importante porque vamos a hacer que pueda hacer diferentes cosas. La elasticidad, acuérdense, nos va a ayudar para postura, nos va a ayudar para sentirnos bien, nos va a dar seguridad y también nos va a dar que nos quite celulitis. Queremos valorarnos como somos y también, abre bien los ojos porque eso te va a proyectar todo lo que tú realices y toda la actitud es muy importante para todas ustedes. Muchísimas gracias, América. ¿Cómo te sentiste? Perfect. Perfecta. Muy bien. Bueno, este, Cristian, nos vemos la próxima. No olviden, abre los ojos, muévete, quédate como estás, no pasa nada porque por añadidura vamos a ir, ¿qué? Mejorando. Así es. Gracias, América, nos vemos la próxima. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador, Inderec. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Tierra Noble Curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy, ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curquilla. 21 millones si no pensabas compartir amor mío. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y ahí está que no me iba a dar cuenta? Voy a llamar a la policía. Estás loca, compadre. Es mejor que no lo hagas tanto. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? El cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Naila Films. Naila Films. Le dice que no iba a dar cuenta. Voy a llamar a la policía. Estás loca completamente. Es mejor que no lo hagas rápido. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? Nueva cuenta. Amigas y amigos. Qué gusto saludarlesles. De nueva cuenta desde Waso, Yuriria, Guanajuato. Un lugar donde Ayer se llevó a cabo el micrófono La entrega del micrófono de oro Que aquí tengo Aquí lo tenemos El programa de primera mano Fue galardonado Nuestra productora Laura Flores Fue galardonada precisamente Y aquí está la muestra ¿Se están haciendo las cosas bien en de primera mano? Les digo Por eso mire Haciéndolo estamos conmigo A los de enfrente, a los de ventaneando Pero bueno, oigan Los saludo con muchísimo gusto Y el día de hoy estamos iniciando rápidamente información Les quiero platicar Que una de las notas Que dio la vuelta Al mundo Fue el desplome de este helicóptero Vamos a ver estas imágenes Híjole, impactantes El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez Reportó la caída en la Huasteca De una aeronave de la Secretaría de Marina En la cual viajaba su secretario de gobierno Erick Cisneros Del cual, dijo Se encuentra lesionado Pero estable y bien El helicóptero siniestrado Llevaba a cabo un sobrevuelo Para atender afectaciones por el huracán Grace De acuerdo con el gobernador de la entidad No hubo pérdidas humanas Los reportes policiales Detallaron que el helicóptero De la Secretaría de Marina Armada de México Se desplomó a baja altura En el municipio de Agua Blanca Del estado de Hidalgo Dentro de la Huasteca Baja Donde confluyen tres estados Entre ellos Veracruz Cabe recordar Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo durante su conferencia matutina Que por recomendaciones de Sedena No volaría hoy Tenía yo preparado un sobrevuelo Pero la recomendación Que nos hace la Secretaría de la Defensa Es que no conviene Por la situación del clima Entonces vamos a regresar por carretera Nos estamos viendo Dijo el mandatario No, no les pasó nada Oigan, yo nada más veo estas imágenes Y la neta No sé ¿Me puedes ayudar con el cierre de la nota, Paquito? Mira Vamos a Al final, amigo Casi al final Ahí Ahí está el helicóptero cae Ahí están las tragedias Y ahí va esta camionetita Que yo creo que Que es como la del fierro viejo que venda La libró literal O sea, vean Ahí está la imagen El micro El micro Ese se llevó un ligero voltecillo Que yo creo que sale con tantito polis Pero la camioneta Libró O sea, de Mero milagro Como de viajeros en el tiempo Apareció Aquí la camioneta ¿No? ¿Qué onda? No, 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 no Qué barbaridad Pero bueno Oigan, vámonos ¿Cómo, cómo, Paquito? Ah, perdón Oigan, bueno Estamos completamente en vivo Desde Yuriria, Guanajuato Cuando son las 9 de la mañana Con 11 minutos Y saludo Pues muchísimo gusto A mi queridísima Lety Mercado Que el día de hoy Está aquí con nosotros En las plumas de la mañana Mi queridísima Lety Buenos días ¿Cómo estás? ¿Lety, Lety? ¡Lety! Bueno, lo que se conecta A la señora Lety Mercado Bueno, quiero que damos esta nota Fíjense cómo le propone Este hombre Matrimonio A su mujer Bueno, todos los días Vemos Imágenes De personas Que proponen matrimonio Sí Pero la mujer Tiene Alzheimer Vamos a ver esto Al más puro estilo de la película Como si fuera la primera vez Este adulto mayor No ha dejado de pedirle Puntual Cada semana Matrimonio A su esposa En un video Que se hizo viral En TikTok Se puede ver Cómo el hombre Le pide a una mujer Que se case con él Y ella le dice que sí En la publicación Se explica Que ella padece De Alzheimer Por lo que Ha olvidado Que está casada Con el señor Que le hace la propuesta Afortunadamente Para él Cada semana La respuesta Es la misma Con mucha emoción La mujer Responde que sí Al inicio del video Se observa Una mujer más joven Quien se dice Es la hija De este matrimonio Que apoya al señor A arreglarse Previo a la entrega Del anillo Esta historia de amor Ya acumula Miles de likes En la publicación Se entregaron El anillo Qué romanticismo Qué barbaridad Existe siempre El amor Entre las personas Bonitas Oigan Ahora sí Ya está Mi querida Lety Mercado Mi querida Lety Buenos días ¿Cómo estás? Te saludo Lety 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 Mercado ¿Qué pasa? Pues si la tengo aquí Bueno Oigan El presidente Andrés Manuel López Obrador Arrancó Lo que será Su campaña Precisamente Del que es El informe Vamos a ver Esta información En 2018 La oficina De presidencia Ejerció 3.600 Millones De pesos Y ahora Con ahorros Solo ocupamos 600 millones Dijimos que íbamos A construir Grandes obras En beneficio Del pueblo Sin contratar Deuda Evitando la corrupción Cumplimos Ahí está La construcción Del aeropuerto Felipe Ángeles El tren Maya La refinería De Dos Bocas Las obras En el Istmo De Tehuantepec Que es un conjunto Están generando 200 mil empleos Ya se recuperaron El 80% De los empleos Perdidos No nos endeudamos No ha habido Devaluación Como no sucedía En 50 años Las reservas Del Banco de México Crecieron En 20 mil millones De dólares Y el crecimiento Y el crecimiento económico Este año Va a ser del 6% En esta oficina Se recibe Se atiende A empresarios A banqueros Pero también En esta oficina Se aprueba El presupuesto Para las mayorías Para los pobres El secretario El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez De la O Tiene esa misión Estoy aquí Para servir Al pueblo de México No han habido Gasolinazos El precio De la gasolina Del diésel De la luz No ha aumentado Por encima De la inflación Y el incremento Del gas Ya se está corrigiendo Porque se establecieron Precios máximos Y porque ya viene Gas Bienestar Tres millones De campesinos Están recibiendo Apoyo De manera directa Fertilizantes Precios de garantía Apoyos Para campesinos Pescadores Solo en el programa Sembrando Vida Trabajan 420 mil Sembradores Cuatro millones De estudiantes De preparatoria Tienen beca Cuatrocientos mil Estudiantes De nivel universitario De familias pobres Reciben Dos mil cuatrocientos Pesos mensuales Un millón ochocientos Mil jóvenes Están trabajando Como aprendices Dijimos que íbamos A crear la Guardia Nacional Y cumplimos Esta nueva institución Cuenta con Cien mil elementos Se han construido Ciento ochenta y dos Cuarteles Y con el apoyo De las secretarías De la defensa Y de marina Estamos bajando La incidencia electiva El robo de vehículos Los homicidios El secuestro Estamos trabajando Todos los días Para garantizar La paz Y la tranquilidad Ningún periodista Es perseguido Censurado Hasta se insulta Al presidente Pero no hay represión Ya no hay moches Porque ahora El presupuesto Va al pueblo Pero hay libertades Se garantiza El derecho A disentir Y nosotros Con mucho orgullo Estamos llevando A cabo La cuarta transformación Que consiste En acabar Con la corrupción En Palacio Ya no hay ladrones Hechos No palabras Bueno de esta manera El presidente Andrés Manuel López Obrador Justamente Empieza a hacer La campaña De rendición De cuentas De este Informe De gobierno Porque Usted seguramente Lo va a estar viendo A cada rato Por todas las horas Entonces Para que no Así como que es algo Que extraño Pero bueno Pasemos a cosas Agradables Y felices No sin antes Recordarte Que el día de hoy Tenemos un hashtag Que dice Me enamoro Cuando Me enamoro Cuando Híjole Te mandan Ese detallito A tu oficina A la cabina Un tabalito No sé Un atolito Un arroz con leche No sé Señor No pongas el creativo Querido público Mañana ya estaremos En vivo Por allá De cabina Así que bueno Me enamoro Cuando Te llenan De bonitos detalles Leti Mercado Te saludo Buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días Mi querido Cristian Felicidades Por ese micrófono De oro Muy merecido Aquí lo tenemos Felicidades Nos sentimos Muy orgullosos De verdad De contar Con tu amistad Con tu cariño Y de ver Cómo vas creciendo Día a día Bendiciones Muchísimas gracias Oye Leti Esta reflexión Oye Leti Dicen que la fuerza Más poderosa Leti Me enamoro ¿Cuándo? Me enamoro Cuando hay detalles Para mí ¿Cómo ves? Excelente Felicidades Adelante Muchas gracias Dicen Que la fuerza Más poderosa Es la que Uno mismo Debe de tener En su interior Para afrontar El día a día Pero las personas Tendrán Tendrán mucha fuerza Si primero Lo vivimos En su familia El amor De la familia Es lo que ayuda A los niños A mantenerse fuertes Incluso En los peores momentos Es muy importante Que como padres Tengan Interesa Y se sepa Qué deben de hacer En cada momento Para crear A los niños Fuertes Y felices Ser padres Independientes Y fuertes Es necesario Para tener Un papel crucial En la vida De los hijos Los padres Pueden ayudar A que los niños Tengan éxito Y sean personas Increíbles Y por el contrario Pueden ayudarles A ir directamente Hacia el fracaso Mientras que los padres Fuertes Impulsan a sus hijos Los padres débiles Tendrán miedo De dar Un gran paso Para mostrar Al mundo Su fuerza Siendo esto Un signo De debilidad Es necesario Que hasta Impresionable A los padres Que sean Todo amor Y toda fuerza Que animen A sus hijos A ser mejores Cada día Solo De ese modo Aprenderán Grandes valores En la vida ¿Cuáles valores? No pierdan detalle Para descubrir Cómo la fuerza Más valiosa Del universo Es el amor De la familia La dignidad Es la clave El respeto Hacia uno mismo Y tener dignidad Es clave Para ser felices El amor De la familia Podrá ayudar A un niño Y una niña A que se conviertan En líderes Porque sabrán Cómo mantener Su dignidad En este momento De este modo Los niños Y las niñas Serán capaces De seguir Sus sueños A pesar De dificultades Que puedan encontrarse En el camino Ellos sabrán Con interés Y aprendizaje De los errores Se consiguen Con resultados ¿Qué opinan Mi querido Cristian? Definitivamente Aquí defecando La verdad Gracias Digo Por más que te hacía Yo siempre dije No te oigo Mi querido Oye Lo más importante Es la fuerza La dignidad La interés Y el amor De la familia Efectivamente Y así debe de ser Desde ahí Es donde nace Absolutamente Todo este Este Algo de oportunidades En la vida Desde casa Desde la familia Así es Te mando un abrazo Querida Leti Te quiero mucho Igualmente corazón Feliz día para todos Un beso Muchas gracias Muchas muchas gracias Muchas muchas gracias Recuerden Oigan Estamos completamente En vivo Tenemos el hashtag Me enamoro cuando Conéctate con nosotros Escríbanos Y ya estamos A ver tu punto de vista Dice Me enamoro cuando Dice Me enamoro Me enamoro cuando Me dedican una canción Ese es un bonito detalle Oye Leti A ver A ti a mí nos tocó A ver Que de repente Prendas la radio Y Y Escuchas A lo mejor que decía Dedicada para Y da un bonito detalle Sí 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 Definitivamente No común No común No común eh Porque además Para que tu llamada Entraba con el locutor Era Era un procedimiento Y luego que te pusiera Una canción Que te gustara O que te dedicara Quiero que escuches Porque aquí va Mira todo lo que viene Del cola Uff Así es ¿Tú alguna vez Dedicaste alguna canción En radio O te dedicaron Alguna? Sí Muchísimas Mira Tú vienes de otra época Mi querido Cristian Recuerda Que yo ya soy De la vieja guardia Donde traemos Todo Todo eso Que la radio Era importantísimo Para nosotros Importantísimo Te dedicaban canciones Y estabas esperando A tu locutor Preferido Y mandabas Ese mensaje Que afortunadamente Pues ahora Tenemos estos medios De comunicación Para interlocutar Con todos ustedes Pero antiguamente No Entonces esperabas Las horas Porque tú ya habías Mandado tu mensaje Para que fuera Leído O escuchado Entonces ahora Con los medios De comunicación Es maravilloso Poder Tener este contacto Tú que estás Fuera de Querétaro Este Y nosotros Estar aquí Interlocutando Contigo Es correcto Es correcto Miguel Alete Te mando un beso Un abrazo Igualmente corazón Feliz día para todos Oigan nos vamos rápidamente A una pausa comercial Señores y señores Regresamos Aquí en Ares Maña Contigo querétaro es orgullo de México Vinculamos la cultura Vinculamos la cultura Y el deporte A la nueva realidad Somos la administración Que más ha invertido En espacios deportivos Y culturales públicos Y de calidad Construimos el Centro Alameda Un conjunto urbano Sin precedente Que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro Un centro de arte emergente Un polideportivo Y un estacionamiento subterráneo Seis años contigo Pancho Gobernador Inderec Este programa es público Y que ha prohibido su uso Con fines partidistas O de promoción personal El informe real Si quieres avanzar excelente Te sugiero tomar constituyentes No hay No puedes Atención Este no es un simulacro Se le pide a la ciudadanía Pero se les informa ¿Estás bien? ¿Ana? Sí ¿Estás bien? En Guimilpan Querétaro Aprovecha Preventa Terrenos habitacionales campestres Desde 300 metros cuadrados Muy cerca A solo 20 minutos de la ciudad Con dos lagos Locales comerciales Casa Club Servicios ocultos Aprovecha Precios de Preventa Terrenos campestres Listos para escriturar Con entrega inmediata Informes al 442-604-7615 442-604-7615 Tu casa en el campo A solo 20 minutos de Querétaro Tengo en Guimilpan Tengo en Guimilpan Tengo en Guimilpan Y nosotros nos vamos con toda La información vial Déjame comentarte que Ya incrementa el tránsito En Bueva Bernardo Quintana De Avenida Corregidora Calzada de los Alcos Lento Avenida 5 de Febrero De Avenida Coahuila Avenida Zaragoza Con carga Carretera 57 De calle 27 Avenida Corregidora No te recomiendo Avenida Paseo Constituyente Ya que presenta Carga De Paseo de Tejeda A Prolongación Zaragoza Y el clima para el día de hoy Es un cielo parcialmente nublado Con una temperatura de 17 grados Espera una máxima de 26 Y una mínima de 12 Por último Déjame recordarte Que si vas a viajar A la Ciudad de México No circulan los vehículos Con holograma 1 y 2 Engomado verde Terminación 1 y 2 Y esto es todo Por el día de hoy Que pasen un excelente día Gracias Y hasta mañana El Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua Le informa El pronóstico del tiempo Este día La depresión tropical 14E Se ubicará al suroeste De las costas de Guerrero Su circulación Interaccionará Con la onda tropical Número 24 Que recorrerá El oriente Y sur del territorio nacional Originando lluvias Fuertes En el occidente Sur y sureste De la República Mexicana Chubascos en el oriente Y centro del país Y tormentas puntuales Intensas en zonas De Michoacán Guerrero Oaxaca Y Chiapas Además de rachas De viento fuerte Y oleaje elevado En costas de Michoacán Guerrero Y Oaxaca Por otra parte Canales de baja presión Sobre el noroeste Y noreste del país Así como en la península De Yucatán Ocasionarán chubascos En dichas regiones Finalmente Una zona de baja presión Con probabilidad De desarrollo ciclónico En el mar Caribe Se desplaza Hacia las costas De Quintana Roo Por lo que Se mantendrá En vigilancia En vigilancia Deamiento de la M исторio De la Mesa De la Mesa Hola, ¿qué tal? Buenos días, comenzamos los espectáculos del día de hoy, ya que se dio a conocer que el martes una persona entró a las inmediaciones del hospital donde se encuentra internado don Vicente Fernández con la intención de ir directamente hacia su habitación, afortunadamente fue detenido a tiempo por las autoridades, sin embargo, claro, se dio aviso a su familia de toda esta inesperada situación, por lo que actualmente ya se encuentra pues custodiado, ya están algunas autoridades ahí checando que nadie entre, que este lamentable suceso no se vuelva a repetir. Por otro lado ahora nos vamos con el polémico caso de Laura N, ya que sigue sin conocerse el paradero de la conductora, y bueno, se dice que un juez frenó la orden contra la peruana y otras personalidades que se han visto involucradas en todo este caso, y también cabe recordar que hace algunos días Alfredo Adame aseguró que él había denunciado a Laura ante las autoridades, ante el SAT, pero la cosa no quedó ahí, ya que después de que desapareciera por completo, pues Adame acusó ahora a la youtuber Lisbeth Rodríguez de tenerla escondida, ya que según él le habían llegado algunos rumores de que la peruana se encontraba en la casa de la influencer. A través de sus redes sociales, claro que Lisbeth no se quedó callada, rompió el silencio, y claro que lo primero que hizo fue negar estas acusaciones bastante graves en su contra, además se arremetió contra el conductor, ya saben, algo pequeño que dicen, además que es un misógino, un golpeador de mujeres, y que habla mal de todas las parejas que ha tenido, entre otras cosas, y bueno, ya calle ese viejo, todo esto lo pueden encontrar completamente en su cuenta oficial de Twitter, ya veremos cuál es el desenlace de esto. Y finalmente nos vamos con Alma Gómez, mejor conocida como Cositas, quien ganó muchísima popularidad en los noventas, con un programa de televisión en el que enseñaba a los niños a realizar manualidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues dejamos de verla en televisión, y fue hasta la cuarentena, que precisamente aprovechó las redes sociales para resurgir, pero ahora pues la podemos ver en TikTok, enseñando sus manualidades, también cuenta con más de 400 mil seguidores, así como más de 25 mil seguidores en su canal de YouTube, en Instagram. Entonces, pues es lo que nos ha dejado también la pandemia, el resurgir de muchas personalidades, el adaptarnos a esta nueva era. Pues hasta aquí los espectáculos de hoy, muchas gracias, y que tengan un excelente día. Ahora, ¿cómo están? Iniciamos con las noticias del deporte. Se llevó a cabo este miércoles el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX, siendo el equipo de los Estados Unidos quien se llevó este trofeo al vencer por la tanda de los penales con un marcador de tres goles a dos al representativo de México. Los goles en el partido de los 90 minutos que quedó empatado un gol fueron obra de Jesús Murillo por parte de la MLS y Jonathan Rodríguez anotó por la Liga MX. Entonces, la MLS se lleva este primer enfrentamiento del juego de estrellas entre México y Estados Unidos. Ahora nos vamos a otra información y es que este miércoles la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que ya recibió la resolución de la FIFA por el grito discriminatorio. El próximo partido de la selección mexicana ante Jamaica se jugará a puerta cerrada. Lograron reducir la sanción a un solo partido y también mencionaron que la selección femenil no se verá afectada. En tema en Pumas de la Universidad y es que mediante un comunicado, la directiva anunció que Jesús Ramírez ha renunciado a la dirección deportiva del equipo. Chucho llegó en el 2019 y deja al equipo en un momento difícil para la institución. Ahora noticias en el Consejo Mundial de la Lucha Libre y es que ha renunciado el actual místico quien tras 11 años llevaba a este famoso luchador. Ante esto la empresa anunció que Carístico tomará el personaje de nueva cuenta y es que ahora el originario de Tepito regresará a este personaje que le dio vida en sus inicios y que había dejado por buscar nuevos retos en otras empresas de lucha libre. Ahora regresa el ídolo de todos los niños con su personaje original. Y por último se consiguió la primera medalla en los Juegos Paralímpicos. La mexicana Fabiola Ramírez consiguió la medalla de bronce en los 100 metros dorso S2, consigue la primera para México y la 290 en la historia en estos Juegos. Esta es toda la información de deportes, nos vemos el día de mañana. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, querido Omar, ¿siempre te has caracterizado justamente por ser una persona con una energía muy explosiva? Todo el tiempo traes el ánimo, cantándole al amor, al desamor, pero con mucha energía, ¿no? Pues sí, o sea, como dices, energéticamente destruido o energéticamente enamorado, pero en ambas energético siempre y explosivo. Pues así, así nos tocó, hermano. Oye, pregunta obligada a todos los entrevistados aquí en La Españanera con el tema de TrovaFest, un festival que la gente lo quiere, la gente lo anhela. Sin embargo, este año será distinto, este año habrá precisamente este ajuste por el tema de la pandemia. Sí, la verdad es que creo que al final de cuentas en esta época pues han ido cambiando las cosas y cambian rápidamente, ¿no? Y se toman medidas de emergencia siempre, pero creo que de igual manera estaremos conectándonos a través de la vía streaming y creo que vale la pena disfrutar con nuestros seres queridos y disfrutar en casita, cuidándonos en esta ocasión, pues de este festival que va a estar tremendo. La verdad es que estoy muy emocionado, sin duda se va a extrañar, claro que se va a extrañar a la gente, se va a extrañar la onda en vivo, pero se va a disfrutar de todas maneras. Te pregunto esto porque finalmente ustedes como cantautores, el contacto, el escuchar, el ver inclusive a veces están cantando tus canciones y se les sale la lágrima, es emocional, ¿no? Y ahorita, o sea, en esta pandemia, ¿cómo has manejado esto, querido Omar? Pues mira, hermano, hemos evolucionado desde conciertos streaming hasta protocolos de, pues sí, de sanidad. Ahora sí que andando con el Lysol para todos lados y con cubrebocas. La verdad es que sí se ha sentido un cambio, no te voy a decir, no, no pasa nada, es lo mismo. No, la verdad es que sí se ha sentido. Como dices, pues somos mucho del contacto con la gente y la gente también, eso es algo que valora mucho independientemente del show, de estar cantando y estar escuchando las rolas. Pues, hermano, un abrazo, que la foto, que este contacto, platicar cara a cara, este tipo de cosas que se han ido mermando, ¿no? Con esta situación, pues hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que adaptarnos por necios y porque creemos que el arte y la música debe de mantenerse como sea, que sea, pero debe de seguir estando presente. Oye, ¿actualmente en qué estás trabajando, querido Omar Márquez? Bueno, pues tengo la gira de mi álbum, Todo lo que soy, un álbum que me produjo mi carnal Edgar Osweransky, y empezando, anduve dando fechas pandémicas con aforos limitados y otras, este, pues que se me recorrían tres meses, ¿no? Oye, menos mal que no te has casado, mi hermano, porque conozco dos, tres cuates, gente, digo que por poner la boda ya es cuatro veces, hermano. Oye, sí, 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 seguro por la pandemia, no por otra cosa. O sea, yo digo que sean señales como de Dios, de, güey, se te hizo conmigo, o sea, ¿no? Claro. No, y aparte, pues también les digo, bueno, ¿por qué sea Willy Tam? Si les va a salir más barato la boda, güey. Y casi en serio. ¡Claro! No, nos van menos gorrones a la magadera, man. Pero bueno, esa es otra historia. Oye, mi hermano, a ver, ahorita se hace este disco con Edgar Osweransky, el más reciente. Tiene dos discos, si no mal recuerdo. Uno producido por Carlos Herrera, el segundo por Edgar Osweransky. ¿Qué más viene para ti? Pues mira, tengo nuevos temas y tengo algunos otros que no quedaron para este disco. Entonces, estoy en un proceso de selección de canciones que tengo ahí en el baúl y otras más que están llegando, que están fluyendo y estoy como pensando justamente, organizando ideas, viendo que, en qué formato las voy a grabar, pensando en el contenido, ¿no? O sea, a dónde voy a filmar ahora, como qué, cuál es el alma del siguiente álbum. A mí me gustaría sacar otro álbum. De repente, también, en una de esas, pues, igual y, no sé, me hago algunos EPs. La verdad es que estoy como justamente definiendo, estoy en ese proceso de definir qué canciones vienen, qué, cuándo entra el próximo sencillo, si entra este año, si entra el próximo, y cómo va influyendo, como toda la idea creativa y la parte conceptual de mi siguiente material discográfico. Bueno, digo discográfico porque todavía hago discos, ¿no? Todavía tengo esta onda de los discos físicos que, bueno, cada vez se van perdiendo más, pero a mí me gusta, a mí me gusta, se me hace un souvenir, un bonito detallado. Entonces, y bueno, pues, la firma también ahí, a todas, no sé, esperando que en algún día eso pueda servir para, pues, no sé, para rifarse en eBay o algo así, qué sé yo, en algún lugar ahí interesante, ¿no? O sea, alguna subasta, ¿no? No sé, igual y no, ¿verdad? Igual y no. Son sueños guajiros nomás, pero bueno. Oye, Omar Márquez, rápidamente y antes de despedirnos, recordar al público, ¿cuándo tengo que estar en este Trova Fest? Puede estar el 10 de septiembre. ¿10 de septiembre? ¿A qué hora? 5.20. Sí, mi memoria no me falla. Oye, son varios días de Trova Fest, pero el efectivo es el 10 de septiembre. Bueno, pues, es que igual en una de esas, hay unos, este, días más efectivos, este, por la suma, ¿verdad?, de, sorprendente, sorpresiva, de que pudiera haber, pues, a lo mejor, este, algunas invitaciones o cosillas ahí, sorpresivas. Oye, sí, ¿alguna colaboración tiene la posibilidad? Sí, existe muy, muy tremendamente. No me estoy encargando de que, de que exista. Ok. Entonces, pues sí, la verdad, no, no te quiero quemar como que la sorpresa, pero, pero sí. No, no, no. Esperen sorpresas, esperen sorpresas. Y serán muy buenas, porque tienes una energía increíble, una energía bárbara, que a todos contagias. Insisto, cantando el amor y el desamor, siempre con una energía muy padre, muy chida, la cual agradezco y te felicito por tu talento, de verdad. Muchísimas gracias, hermano. Pues, ¿qué te puedo decir? También, también tienes esa energía, no lo puedes negar, no lo puedes ocultar. Incluso que sea de mañanita, de hecho, te veo serio, te veo serio, hermano, te veo serio, oye. No, mi hermano, no, de ninguna, yo no quiero, mira, yo no quería, ayer que veníamos por el micrófono, no nos desvelamos, carmen, no. Te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar. Los gafitas están en el perro dada. Mira, carmen, acá arriba, alguien se vio en su madre y tiró la ventana. Yo lo más digo esto, no voy a decir nombres, no voy a decir que ni huarachín ni huarachón ya no están los pedazos aquí, no, no, tampoco, yo no voy a decir nada. Tú cayó, tú cayó, no sé, tú cayó, no sé. Exactamente, exactamente. Y acá, acá, acá posando, palacen y demás, entonces, pero que no, siempre la energía. Mira, bien, diría, muerto por dentro, pero de pie como los árboles. A ver, se te apagó tu micrófono, ahí está. Ájale, 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 ájale. Pero bueno, Omar Márquez, agradecido contigo, te voy a un abrazo fuerte, pórtate bonito y ahora que estés acá, no siquiera son sacas, pero pues nos vamos por dos tequilas. Pues me parece, me parece para, este, pues desinfectar todo lo que es. Para el universo. Claro. Por fuera y por dentro. Te voy a un abrazo fuerte, te veo mucho. Abrazo, hermano. Saludos a todos, muchísimas gracias. Señoras y señores, momento de irnos a la última pausa de la desmañanera. Regresamos. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Oiga, para todas aquellas personas que se pusieron la vacuna de CanSino, pues ella resulta que siempre sí va a haber refuerzo. Vamos a ver esta bonita nota. Claro que sí. Lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados. ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando? ¿No? Es que se dio una vacunación, sí, con CanSino, que es una sola dosis. Y hasta ahora los médicos, los especialistas, hablan que es suficiente. Si la Organización Mundial de la Salud sostiene que es necesario reforzar, lo haríamos. Pero hasta ahora no, lo recomiendan los médicos. Se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos, con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Pero, desgraciadamente, en esta nueva ola, los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida, en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces, hay que vacunarnos. Ese plan va a continuar aquí en Veracruz. También decir que en Veracruz y en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación y se está utilizando CanSin. ¿La zona afectada ya fue vacunada de 18 en más? ¿Toda la zona afectada? Lo que plantea el gobernador es que la zona afectada ya fue vacunada de 18 en adelante, toda la zona, afortunadamente. Porque es un plan que traemos, el propósito es terminar de vacunar en octubre a los mayores. Cabe destacar que esta famosa vacuna CanSino es la que se envasa justamente en Querétaro. Así que, bueno, siempre sí va a haber refuerzo. Señoras y señores, si ustedes creían en esto de los fantasmas, pues también existe la radio fantasma. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 No... Mi música, muchachos, ya para despedirnos, porque ya nos vamos, nos despedimos justamente desde hoy de aquí, justamente de Yuridi a Guanajuato, agradeciendo por supuesto todas las facilidades, todas las atenciones que nos dieron, gracias, 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 los quiero mucho, les mandamos besos peyoyescos aquí, nuestra producción Alex Olmos, allá Junior en cabina, allá Paquito Silva en cabina, muchas gracias, mi nombre es Vincent Castillo, sea feliz, pórtese bonito, gracias. Gracias, 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 gracias. HB, besos peyoyescos, claro que sí.